doble para papá así se llama la campaña que tenemos en hiper maxi y usted tiene que disfrutar el doble de cariño para el rey de la casa pero también del doble de adulos y de regalos hoy les explico cómo funciona bueno en primer lugar tenemos que buscar esto doble para papá que es el sticker o el adhesivo que tienen los productos que están en un 2 por el precio de 12 tipo crocs en 50 bolivianos estas camisas están en 2 por 88 bolivianos está tipo polo 2 por 85 lo bello es bueno lo bueno esta promoción es de que yo me llevo dos polos totalmente diferente en diferentes color para que papá pueda estrenar de diferentes maneras bueno tenemos también los pantalones jeans en 2 por 120 y siempre están en dos colores diferentes como les digo para dos atuendos o dos pintas que papá disfrute tenemos también estas tipo polos que me encanta que son hiper text esta marca hiper text solo se comercializa en hiper maxi y para que ustedes sepan son 100% algodón tenemos en colores bellísimos y están en tan solo 56 bolivianos así que hasta para el uniforme de los chicos las polos pues es la oportunidad de comprarla sola en hiper maxi si tenemos menos presupuesto pues yo les doy la alternativa de estas bellísimas almohaditas recuerdo también tenemos pues todo lo que es disfrutar al aire libre de diferentes deportes como la pesca y la casa de poleras distintivas para el rey de la casa también en tan solo 44 bolivianos nuevamente volvemos a ver el doble para papá en las cajas de herramientas algunas de las herramientas porque ese papá que le gusta arreglar todo en casa que cambiar los focos que ajustar las llaves de los grifos y cambiar las llantas las bicicletas pues es la alternativa que tenemos siempre de la mano de hiper maxi al igual que el lavado de vehículos hay muchos papás que les encanta pues los fines de semana lavar el vehículo limpiar las llantas a aromatizar por adentro bueno las alternativas todas las tenemos en hiper maxi y estas bellísimas alternativas de zapatos para el rey de la casa con trenzas tipo moccasines tenemos también los los negros los cafés los diferentes cueros bueno todos ellos están en un mega descuento 128 el más barato tenemos de 140 155 para el papá un poquito más clásico para el papá un poquito más moderno y atrevido todos los zapatos están pensados para ese el buen andar y el buen ejemplo de y seguir los pasos de papá ahora vamos a hablar de lo que le gusta papá quizás disfruta de pedir su platillo favorito su plato su receta nosotros tenemos los ingredientes ya con descuento tenemos productos para hacer un piqueo tenemos para hacer una bellísima o deliciosa tabla de churrasquera porque tenemos también los chorizos churrasqueros en descuento tenemos absolutamente todo para poner en la mesa y para que papá disfrute de una comida excepcional y por supuesto tenemos también las grandes alternativas de tortas y postres para endulzar el día de este 19 de marzo el rey se merece lo mejor y lo mejor también en nuestros desayunos en tan sólo 75 bolivianos en el de la carastita de miembros están en 99 bolivianos doble para papá doble de regalos doble de cariño y dadulos sólo en hiper maxi y y y y y y y y Gracias.